Muchísimos saludos para cada uno, cada una, lamentando igual que toda la comunidad negra en el mundo, la pérdida de nuestro hermano Mohamed Ali. Grandes recuerdos nos quedarán de este hermano y grandes lecciones de vida. Mohamed Ali fue un líder activista moderno, algo así como el padre del activismo moderno, en tanto que siempre supo integrar sus convicciones reflejando desde los triunfos en el boxeo, en la vida diaria y en cada uno de los espacios que le tocó vivir, esos principios, todo el legado que heredó de nuestro hermano Malcolm X. Entonces, Mohamed Ali, un negro cimarrón convencido que la fama nunca pudo apartar de esta lucha. Es una, para mí, por eso la cuestión del activismo moderno, porque en todos los medios vemos personas negras, triunfadoras, artistas, grandes deportistas, grandes intelectuales, incapaces de defender, incapaces de mostrar lealtad en los diferentes espacios de estos principios, los cuales Mohamed Ali supo pregonar en cada uno de los momentos de la vida. Por eso, nuestra admiración y respeto para este hermano. ¿Qué nos queda? Pues lo bueno, nos quedan sus enseñanzas, nos quedan todas las vivencias, en las diferentes grabaciones podemos ver sus grandes esfuerzos por mantener esta unidad temática que todos, de alguna manera, que todos intentamos defender en el día a día. Y nos queda, pues, continuar luchando desde nuestros espacios. Creo que fue un ejemplo para la juventud actual, que ambiciona el éxito, que ambiciona, pues, y es muy vista bien, ser personas triunfadoras, pero no un triunfo al servicio de los opresores, sino más bien un triunfo que te permite ver quién eres, cuál es tu objetivo, y de parte o del lado de quién estás. Entonces, con la pérdida de Mohamed Ali, yo creo que también nos duele la partida, pero es una situación, pues, propia de la vida del ser humano. Pero también nos quedan sus grandes enseñanzas. Continuar defendiendo y promoviendo el legado de nuestros hermanos predecesores. Eso por una parte. Por otra parte, continuar fortaleciendo desde los diferentes espacios nuestros, personales de cada uno, esos criterios y esas convicciones. Que no nos tenga que pasar algo grande para entonces recordar quiénes somos. que no nos los tengan que decir los del frente, sino que donde quiera que estemos, pues, cada uno pueda realmente defender. Es muy interesante mirar en sus videos, cuando vemos los diferentes videos, cómo siempre tenía un pequeño mensaje en cada ocasión. Entonces, que el haber pisado en el salón de la fama no nos aleje de nuestra esencia. Creo que cuando hablamos de esencia, pues, hay que volver atrás, hay que mirar, hay que pensar en Mohamed Ali. Así que, en medio del dolor, pero también de la alegría, dar gracias a Dios, dar gracias a la vida, dar gracias a la creación por todas las enseñanzas que nos ha dejado, por su legado. Y ver qué quedó en cada uno de nosotros, o qué nos queda de Mohamed Ali. ¿Cómo continuar siendo estos Mohamed Ali hoy? Un gran abrazo, Cimarron, a cada uno. Sigamos adelante defendiendo nuestro legado.